nuevos materiales grafeno el grafeno fue descubierto en 2004 es una forma halotrópica del carbono al igual que el diamante o el grafito pero con unas propiedades únicas y extraordinarios debido a su estructura y a unos pesos extremadamente finos es un material compuesto por una sola capa de átomos de carbono dispuestos en una estructura hexagonal bidimensional es considerado el material más delgado ligero que existe y al mismo tiempo uno de los más fuertes y resistentes es impermeable a los gases y tiene alta capacidad de carga eléctrica es un material ideal para mejorar el rendimiento de las baterías por su excepcional conductividad térmica y eléctrica su flexibilidad su resistencia y su gran superficie específica el grafeno puede revolucionar varias de las tipologías de baterías actuales de iones de litio y también otras variantes que hoy en día están desarrollándose como las de litio aire o las de litio azufre aunque el grafeno tiene un gran potencial todavía se encuentra una etapa de desarrollo y hay desafíos técnicos y económicos para su producción y aplicación a gran escala sin embargo la investigación y el interés en este material continúa en constante avance lo que podría llevar a futuras innovaciones y aplicaciones aún más amplias desde la introducción del grafeno tres son los desafíos que han impedido su uso generalizado en diversas aplicaciones la ausencia de métodos de fabricación escalables la inconsistente calidad de producción y el alto coste sin embargo los avances recientes han mostrado desarrollos prometedores en todas estas áreas han surgido tecnologías de fabricación innovadores y ambientalmente sostenibles para abordar estos desafíos lo que ha llevado a un progreso significativo de este material nuevos materiales grafeno las baterías de grafeno e iones de litio tienen las siguientes ventajas aumento de la densidad de energía el grafeno posee una superficie específica alta y una excelente conductividad eléctrica al incorporar grafeno en los electrones de las baterías de iones de litio se incrementa el área en la que se intercalan los iones de litio aumentando la capacidad de almacenamiento energético carga y descarga rápida la alta conductividad del grafeno permite el rápido movimiento de electrones dentro de una batería de iones de litio esta propiedad facilita tasas de carga y descarga más rápidas minimizando el tiempo de espera para recuperar la autonomía de un vehículo eléctrico mayor vida útil uno de los inconvenientes de las baterías de iones de litio tradicionales es la limitación de su ciclo de vida con el tiempo la capacidad de la batería disminuye debido a la degradación de los electrodos con la incorporación de grafeno en la estructura de la batería se logra mitigar este problema la resistencia mecánica y la estabilidad química del grafeno actúan como capas protectoras sobre los electrodos evitando la degradación y prolongando la vida útil de la batería esto se traduce en soluciones de almacenamiento de energía más duraderas y rentables nuevos materiales sodio ante la escasez y elevados precios del litio del cobalto el sodio es una alternativa en la utilización de las baterías el sodio es un metal alcalino no tóxico número atómico 11 es altamente reactivo y suave al tacto se osida rápidamente en presencia de aire y agua tiene una baja densidad y un punto de fusión relativamente bajo al estar el sodio a continuación del litio la tabla periódica se esperan similitudes en términos de química tecnología y rendimiento el sodio es un material que se obtiene de los océanos o de la corteza terrestre y por lo tanto es barato abundante y sostenible lo que le convierte en un gran candidato para el almacenamiento de energía a gran escala es el sexto elemento más abundante en la tierra es ilimitado y sostenible ya que se cosecha no se extrae el sodio es barato abundante en sales de roca y salmueras seguro y químicamente similar al litio materiales las celdas de batería de iones de sodio se pueden fabricar con abundantes metales como hierro y manganeso el cobalto es muy caro de obtener y es la parte más cara de las baterías de los vehículos eléctricos nuevos materiales sodio soporta muy bien los ciclos de carga y descarga seguridad las baterías iones de sodio ofrecen un mejor rendimiento y pueden funcionar en un rango de temperatura más amplio siendo mucho más eficiente que las de litio en ambientes fríos no son inflamables lo que evita que se provoque la fuga térmica que pueda acabar en el incendio de la batería cat anunció en 2023 sus baterías iones de sodio con una densidad energética de 200 vatios hora kilogramo una de las claves para aumentar la densidad energética es mezclar iones de sodio e iones de litio se espera que las baterías de sodio puedan montarse en coches eléctricos con una autonomía de 500 kilómetros las baterías de sodio se enfrentan al desafío de desarrollar un mercado de componentes ya que actualmente sólo hay dos o tres proveedores globales que transforman la materia prima en el formato adecuado para la industria de las baterías nuevos materiales ánodo de silicio en teoría un ánodo de silicio puede contener 10 veces más energía que uno de grafito aunque también tiene la desventaja de ser menos duradero lo que equivale a menos ciclos de carga y descarga el principal inconveniente es la expansión volumétrica que sufre el ánodo durante los ciclos de carga y descarga los iones penetran en el ánodo desplazan el silicio y comprimen el litio este proceso llega a expandir hasta cinco veces el tamaño original para solucionar este problema en lugar de utilizar grafito y aglutinantes de plástico se utiliza una película porosa de 10 a 60 micras de espesor hecha mayoritariamente de silicio puro colocada sobre una lámina de cobre estas películas porosas no solamente son más delgadas sino que además pueden contener más iones de litio y moverlos de manera más rápida aplicado en un vehículo eléctrico se pueden conseguir un 30% más de autonomía con una sola carga respecto a las baterías actuales las baterías que utilizan silicio tienen un 20% más de autonomía que los formatos actuales lo que viene a ser unos 160 kilómetros adicionales según qué modelos la velocidad de carga es del 10 al 80% en tan sólo 20 minutos las primeras estimaciones apuntan aumento de la densidad energética del 40% con respecto a una batería de iones de litio convencional y que resultan menos dañinas para el medio ambiente en el ciclo de producción al unir el ano de silicio con materiales catódicos convencionales como el níquel el cobalto el manganeso han conseguido celdas de batería con densidades energéticas de 300 vatios hora kilogramos generan entre un 50 y un 75 por ciento menos de co2 por kilovatio hora una reducción significativa son hasta un 15 por ciento más ligeras y un 20 por ciento más pequeñas son económicas pues no necesita silicio de alta calidad así que los ánodos de este tipo cuestan menos que sus homólogos de grafito a igual de capacidad nuevos materiales electrolito a base de flúor los científicos han desarrollado un electrolito de flúor mucho más seguro para las baterías de iones de litio que funciona también en condiciones frías como a temperatura ambiente cuando se carga una batería el electrolito líquido transporta iones de litio desde el cátodo al ánodo estos iones salen del primero y pasan a través del electrolito en su camino hacia el segundo mientras se transportan a través del electrolito se colocan en el centro de grupos formados por 4 o 5 moléculas de solvente durante las cargas iniciales estos grupos golpean la superficie del ánodo y forman una capa protectora llamada interfase de electrolito sólido una vez formada esta capa actúa como un filtro permite que sólo los iones de litio pasen a través de la capa mientras bloquea las moléculas de solvente de esta forma durante la carga el ánodo puede almacenar átomos de litio en la estructura de grafito tras la descarga las reacciones electroquímicas liberan electrones de litio que generan electricidad a temperaturas frías el electrolito formado por solventes de carbonato comienza a congelarse como resultado pierde la capacidad de transportar iones de litio hasta el ánodo durante la carga esto se debe a que los iones de litio están muy unidos dentro de los grupos de solventes por lo tanto estos iones requieren mucha más energía para salir de sus grupos y penetrar la capa de interfaz por esa razón los científicos han estado buscando un mejor solvente el equipo investigó con varios disolventes que contenían flúor identificaron la composición con la barrera de energía más baja para liberar iones de litio de los grupos a temperaturas bajo cero también determinaron a escala atómica porque esa composición particular funcionó tan bien dependían de la posición de los átomos de flúor dentro de cada molécula de solvente y su número en las pruebas con celdas prototipo de laboratorio este electrolito fluorado retuvo una capacidad de almacenamiento energía estable durante 400 ciclos de carga y descarga menos 20 grados celsius el electrolito anticongelante es mucho más seguro que los electrolitos a base de carbonato que se utilizan actualmente ya que no se incendia nuevos materiales cátodos monocristalinos los cátodos monocristalinos con alto contenido de níquel están compuestos por partículas individuales de varios metales como níquel cobalto y manganeso aumenta la vida útil de la batería en más del 30 por ciento aumenta la capacidad en un 10 por ciento o más es un paso significativo en el desarrollo de baterías de próxima generación esta tecnología aún está en las primeras etapas de implementación comercial nuevos materiales electroquímica las denominadas baterías anodelés o sin ánodo sin ánodo de metal de litio han llamado la atención de la industria las baterías debido a la ausencia de capas metálicas de puro litio en el proceso de fabricación de las celdas lo que las hace más fáciles de ensamblar más segura menos costosas y por supuesto más sostenibles uno de los mayores retos es la reducción de la eficiencia en estos dispositivos debido precisamente a la deficiencia de litio en el dispositivo y a las capas ultra finas e interfaces que actúan como ánodos en estas configuraciones cátodos de alta energía sin cobalto ricos en manganeso el cobalto es considerado un elemento clave en la fabricación de baterías especialmente debido al boom del vehículo eléctrico el 50 60 por ciento de los recursos mundiales de cobalto se encuentran en países políticamente inestables y se extraen en condiciones de trabajo cuestionables de hecho la comisión europea ya lo identificó en 2017 como una materia prima crítica de la que quería reducir su dependencia de ahí que los cátodos de iones de litio sin cobalto sean claves para la futura generación de baterías para vehículos eléctricos sin embargo reducir esta materia prima crítica de los cátodos sin comprometer la energía al rendimiento de potencia supone uno de los mayores desafíos para la comunidad científica de ahí que se busquen alternativas que compense la falta de cobalto con algún otro material que cumpla las mismas prestaciones una de las opciones son los cátodos sin cobalto con alto contenido en manganeso electrodos verdes en base acuosa en una sociedad cada vez más consciente de la importancia de la sostenibilidad tan importante resulta los materiales de las baterías que se escojan como que el proceso de producción de dichas baterías sea lo más ecológico posible los electrodos verdes en base acuosa son una alternativa de fabricación de los electrodos que no hace uso de disolventes tóxicos agresivos con el medio ambiente e inflamables apostando por un método de producción mucho más ecológico y sostenible esta evolución requiere ciertos procesos de adaptación en la fabricación de los electrodos pero la tendencia a las políticas y regulaciones relacionadas con las baterías hacen creer que dicha apuesta tomará el camino correcto en el medio y largo plazo electrolitos híbridos y de doble capa las baterías de estado sólido frente a las de electrolito líquido tienen mayor densidad de energía seguridad y ciclaje sin embargo la conductividad iónica y la compatibilidad con los cátodos de alto voltaje energía aún se presentan como un reto para la comunidad científica se abre una nueva vía de investigación basada en los denominados electrolitos sólidos híbridos se trata de una combinación de electrolitos poliméricos e inorgánicos que resultan prometedores al combinar las ventajas de estos dos tipos de electrolitos sólidos y al mismo tiempo superar las ventajas de cada componente cuando se usan por separado en resumen esta combinación supera el reto de la conductividad iónica y presenta una reducida resistencia interfacial entre el electrolito y los electrodos una gran robustez mecánica y una excelente procesabilidad al igual que en el caso de los hse existe otra corriente de investigación de electrolitos llamada revolucionar el sector de las baterías de estado sólido son los denominados electrolitos de doble capa y hacen referencia a una batería de metal de litio con electrolitos compuestos por capas fabricadas de diferentes materiales donde cada una cumple una función específica diferente como pueden ser mejorar la conductividad iónica del compuesto total por un lado y proteger la parte más crítica de los altos voltajes que proporcionan ciertos cátodos por otro esta combinación de materiales ha demostrado que mejora tanto la estabilidad como la capacidad del dispositivo y está ligada a una cuidadosa selección de las sales de litio diseño de materiales asistido por ordenado la carrera por la electrificación y descarbonización del transporte exige un avance en el desarrollo de baterías y dicho avance pasa por un descubrimiento acelerado de materiales que facilite que los sistemas de almacenamiento sean más seguros más baratos más eficientes y de mayor duración es decir que cumplan los requisitos del mercado de la automoción existe por tanto en la actualidad una incansable investigación de la comunidad científica que realiza cientos de miles de testigos de materiales en diferentes condiciones para descubrir y verificar aquellos materiales que realmente cumple con los requerimientos de la industria una investigación laboriosa y tediosa basada en la prueba y el error el concepto del diseño de materiales asistido por ordenador es una técnica basada en el uso de la inteligencia artificial para el aprendizaje automático eficiente y efectivo de los datos generados a partir de éxitos y fracasos del pasado y aplicado en este caso a la síntesis química de materiales para su integración en baterías se basa en una serie de algoritmos que estudian y aprenden del comportamiento de los materiales previamente diseñados fabricados y testados y aplica las mejoras aprendidas en el diseño de nuevas y actualizadas versiones supone una clara ventaja en el descubrimiento de materiales que sin duda aceleran la expansión de las baterías y al mismo tiempo un acercamiento al deseado futuro de las cero emisiones y y y y y